Si alguien está haciendo mal uso de tus datos personales, puedes presentar una denuncia ante el INAI. En este video te decimos cómo hacerlo. Si le diste tus datos personales al gobierno, a una empresa o a una persona y ahora los están utilizando de manera incorrecta, puedes presentar una denuncia ante el INAI. Esto, por supuesto, también aplica para situaciones como la filtración de datos personales. El ejemplo más reciente que tenemos sobre esto es la filtración de los datos de más de 300 periodistas que han asistido a la conferencia matutina del presidente López Obrador. Pero estas filtraciones y este uso incorrecto de datos personales es mucho más común de lo que imaginas. Por ejemplo, si la compañía de telefonía móvil o de internet que has contratado es hackeada, tus datos personales podrían quedar expuestos y podrías empezar a recibir molestas llamadas. En el caso de que sean los datos del banco en el que tienes tu dinero los que son hackeados, podrías tener consecuencias mucho más graves. En general, estas son las consecuencias del mal uso de los datos personales. La primera consecuencia es el mal uso de las cuentas existentes. Esto puede suceder mediante tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y de cheques. Una vez que se cuenta con esta información, la persona que está haciendo un mal uso de estos datos puede realizar pagos o hacer compras con cargo a las víctimas. También se pueden abrir nuevas cuentas utilizando la información obtenida y solicitar, por ejemplo, tarjetas de crédito, realizar solicitudes de préstamos o seguros de automóviles. Estos más tarde serán cobrados al verdadero titular de esta información. Además, se pueden perpetuar otros fraudes. Por ejemplo, conseguir tratamientos médicos o servicios, hacerse acreedores a beneficios del gobierno o alquilar alguna casa o automóvil para alguna situación específica. También se pueden publicar estos datos y enviar información a la lista de contactos conocidos que dañen la imagen pública y reputación de los titulares de esta información. Y por último, la persona a la que le roban los datos personales podría ser objeto de extorsiones e incluso podría poner en peligro su integridad física. Entonces, si fuiste víctima de una filtración o alguien está utilizando de mala manera tus datos personales, lo que puedes hacer es interponer una denuncia ante el INAI. Para hacerlo hay dos maneras. La primera es presencial y la segunda por correo electrónico. Si optas por la vía presencial, debes acudir a la Oficialía de Partes del INAI, que está ubicado en Avenida Insurgente Sur, número 3211, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. A estas instalaciones puedes acudir en un horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y si prefieres hacerlo por correo electrónico, puedes enviarlo a investiga y verifica arroba inay.org.mx. En cualquiera de los dos casos deberás presentar un formato cuyo enlace te estamos dejando en la descripción del video y se ve como el que está en pantalla. En este formato debes incluir el nombre de la persona que denuncia o su representante, el domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona denunciante, la relación de hechos en los que se basa la denuncia y los elementos con los que cuenta la persona denunciante para probar su dicho. Además, el responsable denunciado y su domicilio o, en su caso, los datos para su identificación o ubicación. Y por último, la firma de la persona denunciante o su representante. Con esto llegamos al final del video, esperamos que te haya servido esta información y si conoces a alguien que la pueda utilizar, por favor, compártese. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un emoji de candado para saber que viste todo el video. Y nos vemos muy pronto para decirte paso a paso cómo hacer algún otro trámite.